Una nueva modalidad de hurto se está registrando en Bayupar. Los delincuentes que se presentan como integrantes de la fuerza pública interceptan a sus víctimas en plena vía pública e irónicamente les dicen que están trabajando para contrarrestar la ola delictiva de la capital del Cesar. Aprovechando la ingenuidad de algunos ciudadanos, logran embaucarlos, les solicitan los documentos y cuando se ganan la confianza los hurtan. Hoy en horas de la mañana una mujer que transitaba por la calle 14 con carrera novena cayó en las redes de los asaltantes quienes con identificación falsa logran su cometido robar. La fémina relató a las autoridades que inicialmente la sorprendió un sujeto, luego a los pocos minutos arriba una mujer quien sería la cómplice para engañarla hasta que finalmente la despojan del dinero que llevaba. Al lugar acudió la patrulla del cuadrante y realizó la respectiva indagación de los hechos. Al parecer los maleantes se dieron a la huida en un taxi que los esperaba unos metros adelante. Esta misma modalidad también fue usada para atracar a un reconocido comerciante de la ciudad cuando realizaba compras en el mercado público de esta ciudad. Los malhechores también se presentaron como policiales, luego lo encañonaron y le quitaron una gruesa suma de dinero y una cadena de oro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!